La gente implanta, Saúl le dijo a Gabriel, Saúl le dijo a Gabriel, y David le contestó, y David le contestó, y David le contestó, y David le contestó, tengo la piedra en la onda, ¿cuánto tiene la onda en la mano en esta noche? La gente implanta, y David le contestó, 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 y David ¡Gracias! 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 ¡Gracias!